Animas de yo chingus como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video De chisme coreano con mi La shiro de shiro no yume Pues ya ven que desde cuando estaba yo que queria hacer Algo asi como de cocina Y hace rato que me puse A descombrar las cajas de todo lo que Me han mandado mis comandres de Asia Me voy encontrando con Esta harina para hacer brownies Que es de una marca que se llama Bexul Que me llego desde Ay ya sabe hace cuanto tiempo Ya esta va a caducar ya falta poquito para que caduque Entonces dije antes de que caduque La voy a hacer vamos a ver como se hace Ya me fui a ver un tutorial De mas o menos no es muy dificil Porque nada mas hay que vaciar el contenido A un bolt y luego hay que echarle agua Y hay que revolver No vayan a empezar con su bufadera de que mi palita esta quemada Lo siento es de madera Y es bien facil porque estos hacen en microondas Entonces como seguramente va a quedar un video muy cortito Dije porque no les hago algunas preguntas Y ya las voy contestando Que yo no entiendo como esto Asi con pura aguita simple Se va a hacer un brownie Pero bueno Que fascinante es la vida de primer mundo Fijate que ya nada mas compras tu este Ay bendito Dios Trae las instrucciones aqui Ah pero esto lo tengo que poner Un refractario de 15 cm Y mi refractario no mide 15 cm Oh si No mide No amiga esto no va a caber Y la potencia a 900 cm Ok Pero cuanto de agua le he hecho 55 ml de agua Muy como de esos pasteles en cajita que venden Vamos a poner el traductor Oye porque A mi se me hace que una cosa no va a salir muy aqui En lo que pongo el traductor Mito LC Me pregunta Alguna vez veremos chisme coreano desde Campeche Pues no se tu dime Invítame Invítame Y capaz hasta en televisión Campeche No ando saliendo Pero invítame Necesitaras 55 ml de agua Un recipiente para masa Espátula A ver Mezcla de brownies con la humedad de los brownies Mezcla de brownies Necesitas 55 ml de agua Un recipiente para masa Espátula Y recipiente cuadrado para microondas Ay y luego es que el chocolate es bien delicado No soportas verdad panzana Pues bueno vamos a hacer 55 ml de agua Espera Mi tacita Oye 55 ml De verdad Es muy poquito Donde traen los ml esto 55 ml No es pero ni el asiento de esto Ay yo le voy a poner 100 Le voy a poner la mitad de esto Ahí dice 55 pero Mi taza no mide 55 Pues invítame a Campeche A mi me encanta Cuando fui a Campeche Me encantaba andar por el malecón Uy Uy Esto huele muy rico Huele como a Uy que rico huele Espérate me marie Me marie Ay me marie por la tos Esto huele muy rico Oye esos coreanos Todo hacen bien Esto huele como entre una mezcla de Hershey's De chocomil Pero con mucho chocolate mayordomo Que es el que hacen aquí en mi pueblo Huele mucho chocolate Un poquito dulce la verdad Para mi gusto Pero huele Huele bastante bien Entonces hay que echarlo así Se vacía todo Me hubiera yo puesto un gorrito de cocinera Vamos a echarle un chorrito Y hay que empezar de que Arreglar revolución Yo siento que aquí es donde nos vamos a tardar Porque yo vi que la chica del tutorial Ay se llevaba como media hora Para hacer esto Oigan Que fuerte Ya se enteraron de lo de Ya vieron mis videos anteriores Ay de lo de Ravi Que está haciendo acusadation Si yo siento que 55 mililitros de agua Es muy poquito Mira ya le eche casi 100 Y no se hace Ahí está mira Ah ya se está haciendo Mira Ya empezó Oigan por esto de agua Ya no lo voy a echar más Si entonces si con 55 Porque me quedo como la mitad Mira Este es de que ya se está haciendo la pasta No sé que ahorita vaya a quedar muy aguado esto Uy No me pasé de agua hermanos creo Ahora pregúntame yo Cómo voy a pasar esto a este refractario Y luego esto se mete 3 minutos al horno Y ya Pero yo he visto tutoriales De que la gente que hace postres Dice que la magia de todo postre Está en el revolventeo O sea en cuanto amasas En cuanto bates Ay pero para esto hay que tener brazo eh Bendito Dios Yo fui una semana al gym Y ya con eso mira Ay te estaba yo contando De lo de Ravi Está bien fuerte Porque ahora ya se salió de VIXX Y luego la corte coreana Que quiere que se vaya al bote dos años Y el público coreano Fíjate que en vez de estar tan enojado Te voy a hacer un video de eso Porque creerías tú Que por lo que hizo El público coreano Iba a estar muy enojado Y si están enojados Pero Están también frustrados Porque como es posible de que Pues haya hecho Esa brutalidad Y ahora haya hecho A perder su carrera Y bueno Del NAFLA Pues no tiene mucho que decir El público coreano Porque El NAFLA ya Ha estado envuelto En varios escándalos También Entonces Es reincidencia ya La corte coreana Está pidiendo Hay más para el NAFLA Dice Only sing Ni Briela ¿Hace cuántos años llevas en YouTube? Soy nueva Llevo Este año ¿Cuántos años cumplimos? Empezamos en el 2014 2014 Pues nueve años Ya ¡Qué bárbara! Ya van a ser diez años Que estamos en el canal Oye Si le vamos a hacer fiesta De diez años al canal El otro año Si Dios lo permite Pero ya En este dos mil veintitrés Cumplimos nueve años ¡Qué bárbaro! No hombre No Se va bien rápido el tiempo Oigan Y aún así No logro llegar Al millón de suscriptores Figúrate tú Ya nueve años Todavía Pero ni al medio millón Pero gracias Por estar aquí En el canal Hermosa Preciosa Cielo divino Una pregunta Que me han estado haciendo mucho Y que Ay ¿Cómo se ha repetido? Es si voy a ir Al concierto de la negro rosa Sí Sí voy a ir A que de hecho estaba pensando ¿Cómo me voy a ir? O sea Me voy a ir en autobús Desde acá Desde mi Desde mi pueblo Pero yo creo que voy a Ah porque yo voy al del veintiséis Pero yo creo que voy a viajar Veinticinco en la madrugada Para Porque no tengo donde quedarme En Ciudad de México Entonces yo creo que Viajo veinticinco Llego veintiséis de madrugada Y ya me voy para el Foro Sol Que yo les decía Que me quería ir Desde La terminal de autobuses Hasta el Foro Sol Ya lo voy a echar acá Ay no Ya estoy haciendo una marranada Yo les dije que si era Si era un poquito peligroso Caminar Para el Foro Sol Porque yo me quería ir caminando Y me dijeron que sí Hay que Dice ahí en el envoltorio ese Que hay que Así mira Que hay que hacer de las de acá Que hay que embarrarlo Por todos lados Siento que lo batí muy bien La verdad Soy bien mal hecha Ajá Pero y todo eso Que quedó ahí Como lo quito Pues yo me lo voy a comer Total Ya si me da chorro Pues ya me dio a mí Es que mi abuelita A mí me enseñó A no ser desperdiciado Todo hasta la última Cucharadita Hay que quitarlo del trasto Oye pues si no regalan la comida Cuántos niños no quisieran Lo que tú tienes Dijera mi abuelita Ay porque así me decía de chiquito Cuando no quería yo comer Me decía Cuántos niños están padeciendo hambre Y tú despreciando la comida Haciéndote el chulo Mira Si soy linda Mira Mira ya ves Yo quiero que se vea parejito Ya que quedó así Hay que meterlo Ay Y lo vamos a agregar a 900 Ay no No se puede Ahí está Vamos a ponerle 3 minutos Ay me pasé 3.30 Bueno ni modo Si ya Es que el chocolate es muy delicado Hay que estarlo cuidando Porque si no se te quema Pregunta SS.Dream ¿Te gustó Ayam de las Evie? Ay me fascinó Yo No esperaba nada Y lo encontré todo Con este nuevo lanzamiento De las Evie El álbum El full álbum Está Precioso Ya les había yo dicho Que la La primer canción Que habían lanzado Antes de Ayam ¿Cómo se llama? Ay no me acuerdo El nombre de la canción No me gustó Esa canción si no me gustó Pero Ayam Que bárbara Las comadres No dejaron ni la peluca Ni el tajón No dejaron ni el avión Ni el paracaídas En el que se aventaron Evie nos está dando Toda la fantasía Jotera Me encantó Me encantó Justamente de eso Hablaba con un seguidor Que me preguntó Que si me había gustado Y le dije que si Que me había encantado Pregunta Teyón Guión bajo Tú Guión bajo Patrona ¿Cuántos novios Has tenido? Ninguno Porque soy virgen Pura y casta Y yo hice Una promesa De celibato Ante la virgen Y yo dije Que hasta que no llegue El indicado Yo no voy a soltar La flor Ay está aferrada Dame consejos de belleza Comadre No estás viendo No estás viendo Y quieres que yo te dé Consejos de belleza Purita agua simple Adamari.moreno Dice Lo único bueno De mi ex Fue que me regaló La lightstick De Blackpink No dejaste Ni el palo De luz Hermana Ay pues mira Que se diga algo Y si no van a querer Nada No acepten regalos No que una gasta Lo tonto Ay ya está oliendo Ay que fuerte Lo que me dice No voy a leer tu nombre Porque no vaya a ser Pero ojalá Que se te haga Porque dice Me gustaría Comerme la reata De mi casi algo Hermana Pero yo por ti Yo voy a orar Por ti Fuertemente Para que eso suceda Hermana Siempre y cuando Es mayor de edad Y él también Si no hermana Aléjate de ahí Ahí no es Ahí no es Si no Pero Tú eres de las mías Tú eres de las mías Hermana Ay Uy como que si Se quemó tantito No Wow Uy que magia Si se estaba quemando De abajo Miren Pero Se hizo Se hizo Está caliente Está caliente No No se Si no lo saquen Así Pero miren Está bien bueno Está bien bueno Se me Se me quemó Tantito de abajo ¿Cuánto cuesta esto? Esto me lo mandaron Mis comadres De Asia On Mart Lo tienen a la venta Tienen varios Cosas así Instantáneas Para hacer postres Este Si no mal recuerdo Lo vi en su página Y cuesta Menos de 80 pesos Entonces Si ustedes Tienen la oportunidad Cómprenlo Está bien bueno Solo que Yo creo Mmm Uy Mira Es que yo no sé Si el Si la consistencia Tendría que ser así Si está mucho Colatoso esto Si la consistencia Tendría que ser así No como pan Es que yo Los brownies Que he comido Los he comido Más secos Y esto está Muy chocolatoso Pero Ya viste No es totalmente pan Es como Pastosito No se corta como pan Más bien Lo podrías comer Con una cuchara Como si fuera Una natilla Me va a dar Una diabetes Con esto Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Esta Esto no es una receta Porque Yo ni siquiera Cómo se prepara La masa Para brownie Ni nada de eso Gracias a mis comandores De Asia Marques Siempre me andan Mandando productos coreanos Por ahí tengo más cosas Si quieren que sigamos Haciendo Como más cosas De probando Productos coreanos O haciendo alguna receta Con esos productos Que ya tengo Pues acá abajo En los comentarios Díganme Ahora Esto es lo que me choca Limpia Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye